¿Qué es la ciudad de Río Gallegos? Hace dos años que estamos trabajando en la ciudad de Río Gallegos, fuertemente colaborando con todas las calles y algunos lugares en puntuales, ¿no es cierto? Desde hace dos años el presidente tomó la decisión de abrir un espacio para poder organizar mejor las tareas que llevamos dentro del municipio. Esto también tiene que ver con que el gobierno, porque somos parte del gobierno de la provincia y el gobierno está trabajando en todos los municipios y colaborando con todos los municipios, desde Vialidad aportamos un granito de arena y el presidente de Vialidad, el ingeniero Francisco Anglesio, me encomendó la tarea de coordinar las tareas operativas dentro del municipio. Entonces desde allí, desde ese lugar, venimos... Perdón, ¿dentro del ejido urbano en qué zona? Claro, dentro de todo el municipio de Río Gallegos. Nosotros consideramos, si bien hay barrios que están dentro del ejido y barrios que no están dentro del ejido, consideramos que somos todos vecinos de Río Gallegos, porque si no después hay una discusión de vecinos de primera que están en el ejido y vecinos de segunda, que me parece que somos todos vecinos de Río Gallegos porque tributamos en Río Gallegos, porque los chicos van al colegio en Río Gallegos, entonces somos todos vecinos de Río Gallegos, estemos o no estemos dentro del ejido. Así que desde allí empezamos a trabajar en los barrios, con asociaciones civiles, con clubes, con juntas vecinales y venimos trabajando muy fuerte en casi todos los temas inherentes a Vialidad y a no, porque realmente a veces hacemos cosas que no son inherentes a Vialidad. ¿En nuestra capital, la zona más crítica en la cual estén trabajando hoy? Sí, si bien estamos trabajando en todos los municipios de la provincia, en Río Gallegos te puedo contar que estamos en los barrios de la periferia, los cuales no hace falta decirlo, sino que la gente lo palpa, realmente por ahí se sienten abandonados, o lo que me transmiten ellos, que tienen la necesidad de arreglar algunas cases, hasta para que en algún momento entren los servicios básicos como la municipalidad, como bomberos, policía, alguna ambulancia, hasta esos servicios se les complica para entrar porque están abnegadas algunas arterias de los barrios periféricos. Diego, seguramente queda mucho por hacer. Aquellos vecinos que quieran tomar contacto con esta área para recibir algún tipo de apoyo o asesoramiento, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, se pueden dirigir a Vialidad, lo observamos, lo que sí estamos trabajando mucho, porque realmente no es la palabra que nos ha debordado, pero realmente es mucho el trabajo porque vos podés ver la ciudad y sobre todo los barrios, sé que sos una persona que ha caminado también mucho Río Gallegos, y podés ver los barrios de la periferia que estamos muy complicados con varios aspectos. Así que lo que sí estamos haciendo es trabajar con las juntas vecinales, que nos reunimos con los vecinos, nos cuentan cómo está el barrio, cómo lo organizan, cómo quieren trabajar, porque sí hay algo que recalcar, que el vecino de Río Gallegos quiere vivir mejor y trabaja para eso, porque el vecino realmente eso hay que destacar. Hay muchos vecinos que se han puesto el barrio al hombro y trabajan, y van y gestionan con Vialidad, con servicios públicos, con combustible y gas, gestionan realmente una mejora para su barrio. Bueno, entonces nosotros tenemos las puertas abiertas, Vialidad es una institución de puertas abiertas, como lo es el gobierno de la provincia, y así esto es, se tiene que acercar, vemos si le podemos dar la solución, porque tampoco tenemos una infraestructura para darle la solución a todo Río Gallegos, porque tampoco es nuestra obligación, sino que colaboramos con los vecinos y tratamos de ayudar lo mayor posible. ¿En cuanto a equipamiento para esta tarea, cómo están? ¿En cuanto a equipamiento? Realmente, a ver, Vialidad, después de esta gestión, ha comprado mucho equipamiento para Río Gallegos y para toda la provincia, para el distrito de Río Gallegos y para toda la provincia. Se han comprado 11 motos niveladores, 12 camionetas Highlu, 0 kilómetro, se ha comprado un camión reasfaltador, y hay tres solamente en la provincia, pero para Río Gallegos puntualmente estamos bastante bien, nosotros también decimos que nunca descuidamos la ruta, pero sí estamos trabajando en los barrios. Ahora estamos, la última tarea que tuvimos fue en el barrio 22 de Septiembre, en el cual los vecinos manifestaron que se sentían abandonados, porque la calle principal, no podían entrar a la calle principal, o sea, si ya no podían entrar a la calle principal, está muy complicado todo el barrio. En ese barrio rellenamos toda la calle 60, desde la entrada sobre la ruta, camino a Chimenaike, hasta la calle número 1, la rellenamos toda, hicimos un perfilado, y realmente quedó muy transitable la calle, a ellos se les cortaba, cada vez que llovía se les cortaba en dos o tres tramos la calle, y era imposible pasar porque eran muy grandes las lagunas, la última vez que llovió los vecinos estaban muy conformes porque no se formó ninguna laguna, entonces esa es la idea de trabajar con el vecino. A ver, los vecinos pedían si podíamos hacer muchas más calles, pero ¿cuál es el problema? No nos daba la infraestructura para hacer todas las calles del barrio. Y esa es la verdad que la satisfacción que podemos hacer cuando hacemos la reunión con los vecinos. Nosotros antes de trabajar en cualquier lugar, vamos y hacemos una reunión con los vecinos, concordamos cuál sería la calle principal, cuál sería la primera opción, si podemos hacer más, lo hacemos, pero realmente nosotros nos comprometemos al primer paso, y después vamos dando paso porque uno no se puede comprometer en todo, porque a veces hasta estaría fallando la gente. Y si bien no es nuestra obligación, sí tenemos el compromiso y la vocación de trabajar, entonces por eso tratamos de ir paso a paso y no decir cosas que no vamos a poder cumplir. Diego, en este mismo contexto, bueno, está comenzando un año electoral, ¿cómo se hace para despegar este tipo de acciones de lo que es lo partidario, de lo que es de decir, bueno, esto no es una acción para conseguir votos, sino que es parte del trabajo de vialidad? ¿Cómo se hace para que la gente comprenda que hay una diferencia entre una cosa y la otra? Y hay una diferencia, y realmente hay una diferencia. Yo creo que el primer punto para notar esta diferencia es que nosotros lo venimos haciendo hace tres años esto. Venimos desde que fueron los vecinos a golpearnos las puertas y ver, de decir que necesitaban una mano en Río Gallegos, y nosotros observamos que era así, salimos a las calles a trabajar. Realmente, esto también sería bueno que te lo contesten la cantidad de barrios que hemos trabajado, por ejemplo, Los Lolo, 22 de Septiembre, el barrio Patagonia, San Benito, Virgen del Valle, Los Almos, Adosac, te pueden decir, los presidentes y los vecinos de las juntas vecinales, venimos trabajando y haciendo este trabajo. Realmente, siempre lo pensamos, siempre, porque el primer discurso que te dicen es, no, porque están haciendo política, que no veo que hacer política esté mal, porque es una herramienta para transformar la sociedad. Pero desde ese momento, nosotros lo que hicimos fue trabajar hace tres años para esto, para no llegar el último año y ser igual a todos, porque ahora veo que hay, así mismo, con todas las actividades que hacemos, hay muchas personas que el último año van a salir, o los últimos seis meses, a trabajar y a decir qué van a hacer, y no. Nosotros, la premisa siempre fue hacer y no prometer qué vamos a hacer. Nosotros sí podemos justificar el trabajo que venimos haciendo en la ciudad, porque lo venimos haciendo los últimos, este va a ser el tercer año que lo hacemos. Los últimos dos años hicimos completo en todos los barrios, no alcanzó, porque empezás en un barrio, seguís con otro, después tenés que volver al mismo barrio, porque realmente no estábamos pavimentando, estábamos arreglando las calles, y sabemos que con la inclemencia del tiempo se destruyen las calles, con el tránsito que hay se destruyen las calles, entonces solamente colaboramos. Pero esto no queremos ahora que se encuadre, pero estamos tranquilos, realmente por eso no lo aclaramos, estamos tranquilos y no tenemos que demostrar nada, porque ya nos sigue un antecedente de todo el trabajo que hemos hecho. Diego, ¿en este trabajo que se hace en la ciudad no hay ningún tipo de contacto con el municipio? ¿Se hace de manera individual o se trabaja en conjunto? Sí, lamentablemente no hemos trabajado con el municipio. Nosotros en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, nos juntamos con 27 juntas vecinales en el barrio Virgen del Valle. En ese momento se firmó una nota, se firmó un pedido, porque, como vos decís, al no ser una campaña política, para que no se confundan estas cosas, estas 27 juntas vecinales me convocaron, vimos qué trabajo se podía hacer, y ahí quedamos en claro de que Vialidal iba a colaborar en las calles principales de cada barrio, íbamos a colaborar con la cartelería, para que pueda entrar bomberos, para que pueda entrar la policía, para que pueda entrar una ambulancia. O sea, en esas calles principales íbamos a colocar un poco de cartelería, y se firmó. Y lo único que le habíamos pedido en ese momento al municipio fue que nos colaboren con la cantera de la municipalidad, porque Vialidal no posee una cantera. El pedido se ingresó por el Consejo del Liberante, el cual nunca se trató, nunca nos habilitaron la cantera, y esto no es un reclamo, sino que es que no hemos podido trabajar con el municipio, en conjunto. Pero sí trabajamos en el municipio, porque trabajamos para Río Gallegos, porque sí le prestamos las máquinas para que saneen el basural, el vaciadero de la ciudad. Sí estamos en constante trabajando para la ciudad, así que indirectamente trabajaríamos con el municipio. Porque somos vecinos de Río Gallegos, porque estamos preocupados en Río Gallegos. De hecho, nosotros vivimos acá, y si no nos preocupamos por el lugar donde vivimos, la verdad que sería bastante lamentable. Para ir terminando y agradeciendo tu tiempo, cómo continúa esta agenda de trabajo. Sabemos que viene el plan invernal de Vialidal, seguramente para eso se están preparando. Estamos ya muy poquito de que llegue el río y la nieve. Cada distrito se está preparando para engargar el plan invernal, como todos los años. Ya hemos cosechado la sal, ya tenemos los camiones a punto, las máquinas a punto. Este año vamos a hacer la particularidad que en Río Gallegos vamos a dejar una máquina y un camión para ver el tema de la sal, el tema de la máquina. Porque bueno, los otros años se nos complicó un poquito, porque ahora hemos adquirido unas máquinas y sí podemos tener un espacio y un lugar para dejar una máquina en Río Gallegos y poder ayudar también a muchos barrios, que lo que nos pasó el invierno pasado de muchos autos que se quedaron, que se encajaron, que realmente los tapó el agua. Entonces este año vamos a poder dar una respuesta, aunque sea parcial, aunque sea un poquito, vamos a poder dar una mínima respuesta. Te vuelvo a repetir, no es una obligación, pero sí lo sentimos porque tenemos el compromiso social. Así que vamos a trabajar. El distrito de Río Gallegos ya tiene todo activado para el plan invernal, los restantes seis distritos también. Así que estamos esperando con mucha ansia el plan invernal y bueno, y a trabajar. También déjame recalcarte que nosotros trabajamos, si no somos una isla dentro del gobierno de la provincia, trabajamos en conjunto con el gobierno de la provincia por un pedido expreso de la gobernadora hace dos años con el lema de Santa Cruz nos une y hemos estado en todas las emergencias también. No solamente hemos ayudado en pasar la máquina en una calle o pequeños pedidos de las juntas vecinales, también en las inundaciones hemos participado y ahí sí hemos trabajado con desarrollo de provincia, con la gente de bomberos, con la gente del municipio también en las inundaciones, en algunos incendios también hemos participado. La verdad que la mirada que tuvo el ingeniero Anglesio sobre Vialidad fue una Vialidad abierta y capaz de participar de todos los eventos que realmente nos requieran. Cuando él toma la decisión de déjame a cargo de las tareas operativas de acá de Río Gallegos, fue por eso, porque tiene una visión amplia y no solamente Vialidad es el ente aislado que se ocupa de la ruta, sino que en cada municipio de nuestra provincia también colaboró y se puso a disposición de las cosas que podía colaborar. ¿Preocupa lo que pueda llegar a pasar con el sindicato, con esta negociación paritaria que seguramente se pedirá para los próximos días o semanas? ¿Creen que esto se puede superar rápidamente? Sí, yo creo que sí, porque realmente si bien está todo su derecho, porque es el derecho de los trabajadores manifestarse y también si tienen que ir al paro, a Vialidad los últimos tres años no le ha afectado el tema del sindicato porque tuvimos un 90% de trabajo operativo trabajando en época de paro, entonces si bien hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, hay muchas cosas que realmente están en todo su derecho y no todos tenemos el mismo punto de vista de un problema. Así que, pero bueno, en este plan invernal espero que sea como el plan invernal anterior o como venimos trabajando, realmente nosotros tuvimos un 90% de los compañeros viales trabajando. Bien Diego, no sé si hay algo más que quieras agregar. No, más allá de agradecerte realmente, gracias porque por ahí por los medios también se puede difundir un poquito más el trabajo que estamos haciendo en Río Gallegos, déjame sí agradecer a las juntas vecinales, a los clubes, a las asociaciones civiles, porque realmente son los actores que se preocupan por una sociedad y quieren hacer un cambio. Me ha tocado ahora, lamentablemente, que por ahí tenemos más actores civiles que por ahí un municipio presente, pero realmente la gente quiere que Río Gallegos esté mejor, que Río Gallegos sea un Río Gallegos más lindo y si lo acompañamos gestionando un poquito es muy importante para todos y para que Río Gallegos realmente cambie un poquito la cara. Gracias. 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 Gracias.